Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una pistola de papel. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra pistola utilizaremos dos folios. Cogeremos el primero en esta posición y lo vamos a doblar a la mitad, marcando en el medio. Desdoblamos y llevaremos la parte de la derecha hacia esa marca que ha quedado en el medio. Volvemos a marcar y fijaros, esta parte, por esta línea, la vamos a romper y a apartar, si preferís coger una tijera. La apartamos y ahora, con el sobrante, lo ponemos en esta posición y doblamos la parte derecha con la izquierda, marcando en el medio. Desdoblamos y ahora ya sí llevaremos cada parte hacia la línea que ha quedado en el medio. Primero la de la derecha y después la de la izquierda. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, cada parte otra vez hacia el medio. Primero la parte derecha, marcando, y después la parte izquierda. Ahora juntamos una parte con otra, marcamos y dejamos apartada como segunda figura y utilizaremos ahora el segundo folio. En esta posición lo doblamos a la mitad, marcando en el medio. Desdoblamos y llevamos cada mitad de nuevo hacia el medio. Marcamos la parte derecha y después la parte izquierda. Volvemos a llevarlo por última vez hacia el centro. Ambas partes, la de la derecha y la de la izquierda. Y ahora ya sí, lo doblamos a la mitad y fijaros, marcando bien, lo doblamos a la mitad. La parte de arriba la centramos con la de abajo y marcamos en el medio. Nos quedan dos partes. La primera la llevamos un poco más arriba de la mitad, hacia adentro y hacia afuera. Que nos quede la figura que estáis viendo en la imagen. Marcamos y con el otro lado hacemos lo mismo. Lo doblamos hacia adentro y hacia afuera. Que nos quede lineal con el anterior, con el de atrás. Nos tiene que quedar la figura que estáis viendo en la imagen. Una especie de L. Así. Ahora cogeremos la segunda figura que teníamos reservada. La colocaremos a esta banda y la vamos enrollando todo lo que podamos hasta que haga tope. Cogeremos la primera parte de abajo, la llevaremos hacia arriba y el sobrante lo introduciremos por dentro, por aquí. Podemos hacerlo con la mano o ayudándonos de un punzón, un cuchillo de punta redonda, una tijera, lo que prefiráis. Así nos quedará mucho más sujeto. Y cuando tengamos una parte le damos la vuelta y por el otro lado igual. Subimos la parte que nos queda y ese sobrante lo introduciremos por la parte de dentro. Ahora sí nos quedará el mango de la pistola. Ahora vamos a hacer lo que será la parte última. Doblamos el sobrante a la mitad y lo cortamos, es decir, la pieza que teníamos a la mitad. Y una la enrollaremos en esta posición para que nos quede más pequeña. Y le haremos una pequeña muesca o simplemente lo aplastamos un poco en una esquina para después introducirlo por el medio de la figura que nos había quedado. Lo metemos un poco y ahora enrollamos la segunda parte. Hacemos lo mismo, aplastamos un poco en una esquina y lo metemos en la parte de arriba. Así nos queda una parte larga, otra pequeña y juntas ya nos queda la pistola de papel. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestras pistolas de papel. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponedmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos. ¡Suscríbete!